Hola queridos amigos y amigas suscriptores de vuestro canal de YouTube, nos encontramos hoy en la laguna Inca Coyo. Hoy el mensaje es acerca de la familia en este mes de octubre, queremos hoy ante todo más que rezar y orar por cada familia, es volver a invitarlos a todos ustedes a que piden ese tesoro que se llama familia. Y ese tesoro recuerden familia que reza unida, permanece unida. Y por eso es muy importante que al interior de la familia y del hogar tengamos siempre presente tres palabras, gracias, permiso y perdón. No te olvides de agradecer el amor a tu padre, a tu madre, a tus abuelos. A veces vemos a la mamá simplemente como la sirvienta, mamá, la ropa, el jugo, apúrate, me voy. Y al papá a veces solamente como la chiquita. Que te olvides de permiso y de contener, que se le carecen, de esperanza y de esperanza y de posar la confianza. A ustedes los papás y el perdón. No te acuestes, no te acuestes, no te acuestes, no te acuestes. Siempre, todas las noches, da ese beso, un abrazo de perdón. Que el Señor les bendiga y recuerden siempre el mensaje. No se cansen de amar, de perdonar, de respetar y ayudar siempre a los demás. Dios los bendiga. Amén. Amén.